¡Escándalo! 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 Pues en redes sociales empezó a circular una fotografía del 2013 donde se ve a Carla Luna con Américo Garza en una fiesta infantil, disfrazados de princesa y de príncipe. Yo, acto seguido, yo le pregunto, pero pues bueno, yo nada más cumplí con preguntar. Vamos a ver qué es lo que dice porque se molesta un poquitito. Américo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo que pasa es que vi una fotografía que empezó a circular por redes sociales del 2013. Creo que es de un cumpleaños porque está Carla Luna vestida como de princesa y tú de príncipe. Entonces, porque luego se decía que esa fotografía es del 2013 y a lo que has comentado o lo que se sabe es que en el 2012 tú ya te habías separado de Carla. Sí, mira, pues es una fotografía de cumpleaños de mis dos hijas. Más bien, les hicimos la fiesta juntas en medio del cumpleaños de las dos, una de abril y otra de julio. No recuerdo la fiesta exacta que es, pero recuerdo que era el medio. Y, pues obviamente, soy su posta, voy a ir, quiero hago una buena relación con todos. ¿Qué tiene de malo que participe en la tema? Más bien, pues esa fue la temática de princesas y en eso quedábamos y pues ahí andaba ya siendo el único vestido del príncipe, pero pues fue por mis hijas. ¿Qué tiene de raro que esté en el cumpleaños de mis hijas? Hay a estar separado de Carla, como quiera tenía comunicación con ella, visitaba mis hijas todos los días, la veía todos los días, a Carla la veía casi todos los días porque trabajábamos. ¿Qué tiene de espectacular o de mentira? Ya han salido a varios lugares y siguen aferrados al tema. La misma Carla lo dijo en una entrevista, te voy a mandar la publicación, ella dice en una entrevista del 2014 que está separada de mí desde finales del 2012. Yo recuerdo que en el 2012 fue su primera recaída en toda su terapia que llevó, o sea, yo solamente la acompañé una vez. Ella misma lo dice que estamos separados desde el 2012 y en el 2013 ella anunció mi divorcio. Si hay una foto, estemos juntos con mis hijas en su cumpleaños, yo creo que es lo más normal que debería de verse. Yo te pregunto a ti, tú sabes, porque pues empiezan a decirse muchas cosas y yo quería saberlo de viva voz, qué era lo que pasaba con esta foto, porque pues yo no tenía claro cómo estaba el asunto. Sí, pues hacía publicaciones con temas incisivos y falsos de todo, pero bueno, o sea, es gente que no está bien, que no ve sus cosas nada más que estar porque tienen problemas así, ¿no? Y con justa razón se molesta a Américo. A ver, es una piñata de las niñas, es el padre de las pequeñitas. Aún así estuviera separado de Carla Luna, ¿por qué no tendría que estar ahí presente? Totalmente de acuerdo. Aunque esté separada, son tus hijos, como padre tienes que estar ahí. Y si hay una temática, bueno, pues hay que cumplirla. Uy, ya pégame, pues yo nomás pregunté. Qué bruto. Oye, es que es totalmente normal, no habría ni él por qué enojarse ni tú tampoco. O sea, es algo que sucede con naturalidad cuando los padres se separan. Yo nomás cumplí con preguntar. Si se molesta, pues ya no es problema mío, ¿verdad? Yo no lo sentí molesto. Esto fue... ¡Qué es cántala! ¡Gracias!